¿Qué pasa si juega a contrapié? Si agarra, recibe y ataca. La idea es la misma y lo único que usamos es esto. Cuanto más lejos del aro esté y más veces el paso de caída, si está lejos del aro, vos tenés que correr hasta poder poner tu pecho delante de la pelota. 9 metros, jugá a contrapié ahora, negá. ¡Va! ¡Corré! ¡Pechalo! ¡Fau! ¡Fau! ¡Negá! ¡Ya! ¡No pasa nada! ¡Va! ¡Léelo! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Va! ¡Más lejos! ¡Va! ¡Negále! ¡Bien! ¡Bien! Esa es la tendencia natural, ¿no? Hacer fau, a pararlo con las manos y no con el pecho. Lo único que le pedimos es que no deslice hasta que no esté el alante del balón. Que corra. Y si hay contacto, más como un antebrazo. El paso de caída, más correr, deslizar. Cuanto más lejos del aro hay, mejor lo hacemos, como cabazo de técnica, para recuperar. Si está más cerca del aro, el paso deslizado es más eficiente. Paso corto, paso largo.